Dormí poco y antes que nada también remarcar que somos un equipo, hay muchos referentes que han hecho un gran aporte, quiero destacar también el gran trabajo del Partido Libertario y el hecho de que con estos números estaría ingresando la tercera diputada nacional, que es muy joven, es otra generación, una tercera generación, incluso dentro de lo que es el equipo, es una comunicadora libertaria. Ahora, si se repite el escenario, entonces las cuentas que ustedes hacen es que ingresas vos, ingresas Facundo Correallano y Lourdes Arrieta. Y Lourdes Arrieta, tres por parte nuestra y después una de las restantes fuerzas. Y el resultado, nosotros esperábamos en función de algunas fuentes de información secundaria de las que nos habíamos nutrido, que alcanzáramos un 30, 35% de los votos, pero realmente el resultado superó nuestras expectativas. ¿Qué análisis hacen ustedes? Un escenario de tres tercios, exactamente, y una expresión de hartazgo de la ciudadanía con un modelo populista que ya ha mostrado claramente los signos de agotamiento. Estamos ante un cambio de ciclo de ideas políticas. Él lo que plantea es que va a ser respetuoso de la independencia, del poder judicial, que quienes ocupen los cargos, las máximas magistraturas, la procuraduría, van a ser personas idóneas, personas prestigiosas e independientes. Él siempre se ha manifestado muy respetuoso de la división. En gran medida es un voto informado y en el fondo también... Que es consciente de las propuestas, decís vos. Seguramente, seguramente. Seguramente se simpaticen más con una que con otra propuesta. Ajá. ...